Muy buenos días a toda la familia Azul y bienvenidos a la Rueda de Prensa que hoy nos acompaña nuestro jugador David McAllister Silva. Comenzamos con Quique Barona de Dueños del Valor. McAllister, el grupo está ya mentalizado que están muy cerca del objetivo de buscar la final. Por eso se debe buscar los buenos resultados ante Junior. Hola, buenos días. Buenos días a todos, buenos días a Quique. Yo creo que decir que está ya mentalizado, no. Estamos mentalizados desde que empezó el torneo con una idea clara, con unos propósitos y unos objetivos a cumplir, que los hemos ido cumpliendo. Y esperamos esta llave con Junior no vaya a ser la excepción. Pregunta Gabriel Chema Ciscandón de Caracol Radio. McAllister, ¿cómo afrontar de visitante la serie y hacer sentir la diferencia en el campo? ¿Y cuál cree que sean las principales virtudes, tanto de Millonarios como de su rival? Yo creo que es una llave muy pareja, una llave con dos equipos que les gusta atacar. Nosotros tenemos que hacer un partido muy inteligente sin meternos atrás, sin dejarnos llevar a un bloque bajo. Tenemos que tener mucha posesión de balón, tenemos que ir a conseguir un resultado para poder obtener esta llave. Pero Junior es un equipo importante que tiene muy buen juego por las bandas y el cual hay que contrarrestarle. Pregunta Sebastián Vargas de Blue Radio. David McAllister, ¿qué tanta presión le metía a Millonarios la presencia de un jugador como Miguel Ángel Borja? Bueno, yo no creo, no sé si utilizar la palabra presión, pero sí sabemos de la calidad que tiene Borja. Lo vimos anoche, lo vimos anoche con nuestra selección. Sin duda alguna es un referente de área, un hombre gol, al cual había que estar muy concentrados y tenerlo muy bien marcado para que no hiciera lo que está acostumbrado a hacer, que son goles. Pero yo creo que independientemente de Borja hubiese estado o no hubiese estado, no cambiaban nada la idea de Millonarios. Pregunta Rafa Puentes de Casa Azulco El Mundo. Silva, buen día. Después de la lesión, ¿la para le ha podido ayudar para estar 100%? ¿Cómo se siente en su rendimiento físico y futbolístico para mañana? Hola, buen día. Gracias a Dios un tema superado. Esperamos, Dios mediante y con los trabajos preventivos y demás que se ha hecho esto, no me vuelvo a quejar. Y creo que el mes y días que ya usamos sin jugar nos ha ayudado a todos porque hemos podido retomar algunos conceptos, volver a trabajarlos más a fondo y evidentemente también la parte física. Esperamos mañana en una cancha muy difícil como lo es en Barranquilla, pero en una cancha muy buena por lo que vimos anoche. Esperamos poder conseguir un resultado muy positivo para lo que va a ser la vuelta. Pregunta Daniel Felipe Molina de AzColombia. ¿Cómo lograr que los buenos resultados de visitante continúen? Con concentración, con entrega, con sacrificio, con esfuerzo y con las ganas de gloria que tenemos. Pregunta Nicolás Molano de Mundo Millos. ¿Cómo referenzarán a los extremos de Junior Zambuesa e Inestrosa? Bueno, acabo de decir que es un equipo importante por las bandas. Es un equipo que la mayoría de sus ataques van por banda. Entonces creo que ya hemos estudiado y preparado un partido para contrarrestarlos. Esperamos poder estar 100% concentrados mañana, estar a la altura y poder hacer lo que se ha planificado. Pregunta Cristian Pinzón de Deportes Caracol. Para David. David, ¿qué papel ha jugado como capitán para que el sueño y la ilusión de alcanzar esa estrella 16 se mantengan encendidas en el plantel a pesar de esta larga para de más de un mes? No, yo creo que la verdad es gratificante para uno ver cómo todos nosotros estamos enfocados y yo creo que ninguna persona en el mundo pierde un sueño o una ilusión por circunstancias. Yo creo que siempre el sueño tiene que estar, la ilusión tiene que estar y bueno, nosotros la tuvimos, la mantuvimos y esperamos poder seguir soñando. Pregunta Rafael Tobar de Pasión al vía suyo. Maca, ¿cuáles deben ser las claves de Millonarios y cuáles son los puntos que a usted como capitán del equipo le pueden preocupar del rival, tanto en Barranquilla como en Bogotá? Bueno, yo creo que no puede haber una preocupación individual. Yo creo que nosotros tenemos una preocupación grupal evidentemente y más que una preocupación es estar atentos a lo que se nos ha informado, a lo que hemos visto de Junior. Hemos tenido la posibilidad de ver sus partidos de Copa Libertadores y ellos han estado en mayor competencia donde nosotros hemos estado muy atentos. Entonces creo que todo el grupo, desde la cabeza del cuerpo técnico hacia abajo, hemos estado preparándonos, hemos estado estudiando el rival y esperamos contrarrestar a un equipo muy importante como lo es Junior. Pregunta Camilo Porras de DRCN Televisión. Más de un mes esperando para poder disputar las semifinales ante Junior. ¿Puntos a favor y en contra a la interna del grupo por esta situación? No, pues sin duda alguna que hubiésemos querido jugar antes, pero ya has visto que no se pudo. Pero yo creo que todo es a favor. Tenemos la ilusión y tenemos la oportunidad. Entonces tenemos todo para poder seguir en camino. Pregunta Edward Ortiz de City TV. Buenos días, Marcaliste. ¿Qué análisis y qué lectura hacen de este Junior que viene de eliminar a Santa Fe? ¿Y cómo ven la posibilidad de jugar en Bogotá la vuelta de la semifinal? Bueno, empiezo de atrás para adelante. Yo creo que anhelamos volver a nuestra casa, volver al camping, volver a Bogotá. Y como lo venía diciendo hace un rato, yo creo que Junior es un equipo que por momentos hace control de balón, por momentos juega largo, pero sí su mayor fortaleza para nosotros está en sus bandas. Y finalizamos con Freddy Osorio de Balón Central para McAllister. McAllister, buenos días. ¿Jugar a las 4 p.m. en Barranquilla puede costarle físicamente al equipo, teniendo en cuenta que no salen de Bogotá hace más de un mes? Buenas tardes. Bueno, el tema climático en nuestro país ya es conocido y nosotros tenemos que acostumbrarnos a ello, pero vuelvo y le digo, cuando uno tiene una ilusión y un sueño no pueden haber barreras. Bueno, David, muchas gracias por estar presente y le avisamos a toda la familia azul que se mantengan conectados a nuestro Facebook Live, porque en minutos llega el profesor Alberto Gamero para la rueda de prensa. Gracias.